qué hay mi gente bienvenido esta vez le traigo un rico y delicioso arroz con gadunla y coco y chuleta ahumada dentro y tengo la chuleta el arroz la leche de coco tengo un poco de ajo majado aquí con sal sopita en polvo caldo de gallina la lata de gandules sofrito y un sazón con azafrán y el aceite de coco allá atrás tengo un poco de mantequilla que eso se es opcional cuando ya va a abrir el arroz los últimos 10 minutos aquí voy a proceder y voy a poner mi paila vamos a poner a calentar vamos a proceder a añadir la porción del aceite de coco para la medida de arroz yo estaré haciendo dos tazas de arroz he hecho el poco de aceite de coco luego procedo procedo perdón y le voy a añadir lo meneo bien para qué moja en toda la superficie alrededor ustedes saben cómo es mi gente por cierto todo un arroz súper delicioso yo voy a empezar por sofreír la chuleta vamos a sofreír la chuleta un rato hasta que con un poco de color y ya ustedes verán cómo va a tornar esto súper delicioso y súper rico lo que vamos a hacer lo vamos a dejar ahí por cierto si tú haces este tipo de arroz dime de si lo hace de esta forma lo hace de otra forma porque cada quien hay gente que cocina el arroz distinto gente que los ancochas yo siempre lo sofreí así como aunque sofreía la chuleta me gusta siempre sofreír el arroz y ya verán a lo que me refiero aquí seguimos manejamos la chuleta para que dore bien todos los alrededores aquí ya tenemos la chuleta un poco ya dorada le vamos a añadir el ajo a sofreír un poco este aceite o el nivel de fuego vamos a añadir ahora el gandule la lata de gandule no está alta completa está como intermedio porque voy a condimentar el arroz ahora ahora voy a proceder y le vamos a añadir el poco de sofrito que este es un sofrito casero por cierto la receta está en el canal si no lo ha visto revise entre los vídeos y de nuevo o viendo nuestro contenido suscríbete activa la campanita dale like y comenta y bienvenido a este tu canal cultura y vida vamos a darle una meñadita para que vayan mezclando los sabores por cierto mi gente todo huele súper rico desde que estaba con la chuleta y el aceite de coco eso es otra cosa diferente veníamos bien aseguramos que todo esté ahí cubierto bajo el fuego ustedes saben cómo ahora voy a proceder le vamos a añadir el sobrecito de sazón con azafrán un poco de sopita o caldo de pollo en polvo le voy a añadir alrededor de una cuchara que ya verán ya esto es todo lo que yo voy a usar como condimento por cierto luego le añado un poco de cilantro que tengo seco pero no sale en el vídeo aquí voy a manejar vamos a seguir condimentando miren ese colorcito que va cogiendo eso veníamos bien esto huele súper rico gente mientras estoy haciendo esto créanme que cada vez que lo hago como que el aroma me desespera tratando si nunca lo ha hecho paso a paso le voy a dejar la receta abajo en los comentarios por cierto este rico y delicioso arroz lo vamos a acompañar del pescado que pesqué en el otro vídeo ahora vamos a proceder vamos a añadir el arroz le vamos a subir el fuego y lo vamos a sofreír un rato el arroz lo mezclamos sacudimos bien ahora vamos a proceder y vamos a mezclar eso bien a sofreírlo un rato no sé me gusta sofreír el arroz siempre así fue que yo aprendí a hacerlo y siempre me queda bien me queda bien graneadito ni muy apartado ni muy graneado aunque eso esto no decide si le va a quedar graneado lo que decide la cantidad de agua que usted usa entonces ya que está así vamos a proceder vamos a dar otra meñadita tranquilito por cierto gente comenten debajo de donde nos ve si te gustaría tratar este tipo de arroz tratenlo que no se van a arrepentir sale un poquito costoso por los ingredientes si pero hay forma de hacerlo ahora voy a proceder le vamos a añadir la lata de leche de coco ya yo la batí bien vamos a añadir la leche de coco y le vamos a completar ya con el agua con la misma lata vamos a enjuagar y le vamos a completar con el agua aquí le he hecho otra lata de agua y aquí ya la pueden dejar así pero yo le añado otro poquito más para hervir un poco a esperar que seque ustedes verán ustedes verán a que me refiero mezclamos bien esto se ve súper delicioso miren ese color a mí me gusta siempre sale el poquito de chuleta aún más si hay tocineta o bacon también le pueden echar queda súper rico entonces ahora voy a proceder le voy a echar otro poco de agua para dejarlo hervir bien ahora vamos a poner fuego alto a todo lo que da lo vamos a dejar hervir cuando esté así ya miren ya el agua evaporó se condimentó un poco yo lo probé que esté bien de sazón le faltó un ching de sal le añadir sal nada más para no condimentarlo mucho con mucho sazón entonces aquí lo vamos a poner a fuego bajo y lo vamos a tapar vamos a durar media hora a fuego bajo mi estufa es del 10 el más alto a el 1 yo lo pongo en dos o dos y medio lo dejo ahí media hora luego vengo lo tapamos bien aseguramos de que esté bien tapado y ya verán cómo queda este luego de pasar media hora mi gente miren el arroz ya como va viendo se ve medio apartado pero cuando lo movemos miren qué hermosura de arroz díganme que no se le va a apetecer ese arroz miren qué bonito ni muy apartado ni muy graneado pero esto quedó así se ve así más por la leche de coco este arroz siempre queda así por cierto gente este es el momento adecuado por si le va a añadir el poco de mantequilla para moverlo bueno mi gente así quedó el arrocito miren hice este arrocito de guandula con coco y le piqué un par de chuletas aún más pedacito a compañeros del pescado que agarré en el vídeo anterior de pesca por cierto si no lo ha visto y te gusta la vaina de la pesca pues ve y ve aunque no logré grabar la captura porque no tengo una gopro ni nada de eso se me hace difícil pero le trato de traer el contenido ahora voy a freír el pescado aquí tengo el restante del pescado gente voy a freír al menos dos dos pedazos miren este pedazo de filete es de cibro si lo sacan bien grande pues lleven solo este filete sabe bueno no sabe malo no yo la voy a freír así de quedan dos cabezas sí tengo nuestros pescaditos a fuego alto vamos a dejar que el oro de un lado luego vamos a virar ya verán el plato final para que no se haga muy raro recuerden esto lo pesqué hace dos días porque el me estaba sonando marinando ahora es que sabe súper excelente yo freí ayer y sabía súper rico, venía su corazón al punto vamos a acompañar el arroz con guandules que hice hoy viene siendo la receta principal la estaré dejando debajo en la descripción como lo hice aunque ya lo enseñé ya vieron bueno mi gente miren aquí con esto voy a acompañar este arroz con guandules con coco y chuleta con este pescadito este lo tire le faltaba calentar el aceite esto es lo que pasa cuando uno lo deja calentar bien se pega pero así mismo tenía que quedar entero recuerde siempre cuando lo van a freír calienten bien el aceite si llegan hasta aquí gracias por ver nuestro contenido recuerden denle like, suscríbase y comenta si no lo han hecho si eres nuevo suscriptor activa la campanita para que te te enterado de todo lo que ocurre en este canal tu canal cultura y vida gracias 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 Gracias.